Remixiando Dijelore ¡Chingilabraya! ¡Oe! ¡Portugal! ¡Ojie! 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 ¡Está um dia bonito! ¡Convido todos amigos! ¡Para jogar um pinto! ¡Toma! ¡A mátina brequemente! ¡Amigos do día a día! ¡Também están presentes! ¡Para entrar a ver! Pasar el día, no se falta nada, cervejinha fresca y una malhada Pasar el día con la bala de barra Pasar el día, no se falta nada, cervejinha fresca y una malhada Cervejinha fresca y una malhada Pasar el día con la bala de barra Amigos, vou preparando a mesa, veio com o padre Joel, cantar com certeza E o Jorge, foi buscar mais um petisco, disse que o Tolidano Já está chegando Pasar el día, no se falta nada, cervejinha fresca y una malhada Pasar el día con la bala de barra Pasar el día con la bala de barra Não se falta nada, cervejinha fresca y una malhada Pasar el día con la bala de barra Pasar el día, no se falta nada, cervejinha fresca y una malhada Pasar el día, no se falta nada, cervejinha fresca y una malhada Pasar el día con la bala de barra Pasar el día, no se falta nada, cervejinha fresca y una malhada Pasar el día con la bala de barra Pasar el día con la bala de barra